Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi mundo Estamos en Halo 5 y estamos en el modo arena, vale, un juego, un modo de juego que no lo había probado Y nada, he hecho las partidas y he entrado y acabado Pero sí que está complicado porque no sé cómo funciona muy bien O sea, vamos a intentar echar una partidilla a ver qué tal se va esto A ver cómo va esto, buscando gente creo, o qué pasa aquí Desplegando en 4, vale, perfecto, entramos ya Me hago un poco de lío con las armas porque veo gente que ya cada arma que flipa Y yo no lo tengo, y yo llevo una mierda de arma, pero bueno Y encima no sé muy bien cómo va, pero bueno, es un modo arena Pero no estoy seguro si estamos jugando contra la IA o contra jugadores Yo creo contra jugadores, va a ser que sí Y creo que también Claro, claro, eso está clarísimo Venga, vamos para allá Ok, perfecto Pues vamos para allá Que calor que hace, chicos Bueno, ya veis la animación Un segundo que ya estoy aquí yo pillando Está guapo, es como una... Yo sigo esto que van Parece que sí que se has batido van estos Sí que no veo con una de las mejores armas Me van a fundir en 0, pues sé Mira que ha ido uno, tú Ahora me ha puesto finísimo, eh Tiene que haber un colega aquí Capturando Me la juego, me meto Y me mata, ya verá Me miro y lo que hay ahí Madre mía Están todos ahí Y yo voy y me meto Como un campeón Bueno, nos hemos cargado uno Y yo para mí ya es suficiente Hostia puta, tío A ver Estoy un poco perdido, eh, chicos Aquí hay gente ¿O qué pasa? Madre mía A ver si puedo salir por algún sitio, tío ¿Puedo salir por aquí o qué? Sí, puedo, puedo Voy a ir para aquí, eh Mira, ya me ha visto Tú, tío, tú, tú, tú ¿Eso qué es, tío? Está ahí el camperillo Mierda, no le he dado Joder, que no subo, tío Voy a intentar entrarles por aquí A ver si puedo Vale Este ha caído Pero me ha dejado ¡Hola! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones? Pero, tío Que me ha puesto finísimo Bueno, ahora lo traía No sé qué es eso, tío Suministro No tengo ni flowers, tío Nada, me apetecía traerlo, ¿no? Para que lo vieras en el canal Este está campeando aquí ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué? ¿Puedo agacharme? ¡Ah, mira! Puedo agacharme, coño Vale, lo acerto ¿Y esto? Se lo tenéis que ver conmigo, eh, compañero Vale Vale Vale, lo he cargado ¡Ole! ¿Qué arma lleva este pavo? ¿Puedo cogerla? No me deja cogerla, tío Me cago en todo, tío ¿Este? Tampoco Están capturando esta Si me meto ahí me la juego, ¿no? ¿Se comenta? Van a haber algunos Míralo Ya lo he visto Esto es de la IA, ¿no? Madre mía Vaya piña más mala Qué tirado Joder, me cago en todo Ese no era Eso no era de la IA Bueno, está mal Vamos haciendo alguna vaquilla Vamos aprendiendo Porque A ver Déjame ver Dónde puedo salir Aquí, aquí Uh, se encarga unos cuantos Aquí Se comenta, ¿eh? Ahora vamos a capturar esto Oh, shit There's lots of people there Vale, vale Creo que la estamos liando un poquito Una granada Uf Qué hostia me ha dado, tío Ha entrado el cabrón con eso Nos ha puesto finísimos, ¿eh? Eh, a ver dónde salgo Aquí, ¿no? Sí Vale, por aquí Están todos mis colegas allí Voy a entrar por aquí A ver si puedo capturar Pero van a ver Me van a estar esperando Seguro ¿Qué quedamos, Tony? No me entero, tío Vale, aquí arriba Aquí arriba Vale Vale Controlar por la zona Aquí un poquito Es un apóstol, chaval He tenido un arma en condiciones Pero no pasa nada Oye, pues mola el juego, ¿eh? Lo que pasa es que Tienes que... Es súper... El enemigo ha eliminado un soldier Hemos servido el liderato Ayudadme a derribar el ghost Madre mía Madre mía Me ha puesto finísimo Otra vez Cuidado del ante, Tony Uf, uf Oye, mola, ¿eh? Lo que pasa es que ya te digo Está complicado Porque yo no había jugado nunca Pero hay que pierda la técnica un poquitín A ver, vamos a aparecer aquí Si le pillas un poquillo el punto Y va cheto, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Esta gente va muy cheta, tío Lo tienen todo, tío ¿Esto qué coño es, tío? ¿X para qué? Para activar Mantén aquí para activar ¿Qué es esto, tío? No sé ni qué es, tío Lo oscuro, tío ¿Qué es eso, tío? ¿Quién me ha matado? A ver, sin la repetición Mira, ni flowers, tío No sé quién me ha matado, ¿eh? No sé si ha activado algo y le ha cagado Segundo Claro, tío, los colegas Vamos a intentar ayudar a capturar ¿Me he cargado uno? Creo que sí Se acercan prometeos al cruce Nuevas lecturas en la fortaleza Unos soldiers han robado un warhammer Mis escudos están a partir Los enemigos han eliminado ¿Qué malaba de daño, tío? ¿De atrás, de atrás, Tony? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué locura, tío! Vale, vamos a intentar ayudar también a los amiguetes Estoy un poco perdido, ¿eh? Ya lo sabéis Pero bueno, no pasa nada Salimos aquí Es que... Si tuviera un franquito Mira dónde están ¡Uf! ¿Cómo me ha puesto con el franco, tú? Vamos a intentar dar la vuelta Y en tales por detrás, tío Porque si no... A ver si por aquí entrando Los pillamos No me conozco los mapas encima Bueno, es una combinación Ya sabéis de cosas Este ha caído Esta ha caído también Vale, aguantamos aquí Si os sigo en el bicho, ya lo verás ¡Toma! Nivel 4, tío ¡Hace falta más para superar los reteos a la colonia! ¡Parece despejado, pero mantener la guardia! Estoy súper concentrado, eh, tío ¿Esto qué es, tío? ¿Puede cogerlo? No ¿En serio está aquí, tío? No, ya no está ¿Puede coger esto o qué? Uy, cómo me ha puesto, tío ¿Qué arma lleva, tío? Claro, esta gente va con armas tochas ya, ¿no? Y encima voy yo cogiendo armas que no las controlo A ver, le salgo aquí Venga No sé lo que dura la partida Pero tiene pinta de que va a durar bastante ¡Uy, no se muere, tío! Sí, ha caído, creo Venga, entramos Eh, ¿qué pasa, compañero? ¿Recoge el rifle? A ver, ¿lo cojo o qué? Así vamos probando armas también, ¿no? Fíjate que eran las más guapas, tío Vamos a ayudar a la peña aquí ¡Para, me puedo irisar también! Me lo he cargado, tío Este arma me pega, ¿eh? Tengo que aprender cómo se mete la hostia Bueno, me han dado la asistencia No está mal Tengo que aprender cómo se pegan las hostias esas Porque... A ver, ¿dónde salgo? Aquí Lo tengo que mirar y todo, ¿eh? No lo hago ni pupita ni nada, tú ¿Este qué es ese bicho o qué? Joder, eso está fundiendo, tío Vale, he tirado la bomba de esta Vale, he tirado la bomba de esta ¿Tuviera yo cohetes o algo? ¿El enemigo ha capturado el arsenal oeste? ¿Por aquí? ¿El enemigo está a medio camino de la victoria? ¡Mata! ¡Uh! ¡Uh! Oye, pero lo hemos cargado, tú Vale ¡Qué mal! Los enemigos han eliminado a un soldier especialista Suministros disponibles de nivel 5 Se acercan Prometeos a la Cueva de Hielo Hay un night excavador activo en la Cueva de Hielo Vale, mira, el tío Estoy haciendo... Estoy haciendo... He intentado hacer el lío Mira por mí, eh No sé Me cago en todo, tío Estaba yo solo ahí No está mal No está mal, no está mal Vamos para allá ¿Dónde salimos? Tío, somos muy pocos ya, eh ¿Qué pasa aquí? What the fuck Vale, vale, vale ¡Ufú! Ya, bro, por favor, tío ¿Con qué cojones me ha metido? Bueno, esto no es no saber las cositas, ¿no? Ahora ya iremos aprendiendo Ya traeré otro gameplay así O traeré un más En plan... Más tocho, ¿no? Porque... Más tocho Pues sabiendo cómo funciona, ¿no? Porque... Yo flipo, tío Me meten unas hostias Y eso es porque Seguramente hay ventajas Y eso que yo no las desconozco Armas O vete a saber qué cojones Yo me meto aquí a saco otra vez Es que no sé cómo se da el puñetazo, tío Quería entrar a saco ahí a dar el puñetazo Hay que averiguar Y yo voy agachándome, ¿sabes? Qué manqueo, por favor Eh... A ver si podemos salir... Aquí Eh... Ah, mira, esto Vale Vale Vale, ya sé dónde se da el guantazo Me cago en todo Vamos para allá Es que, macho, cada... Mira, ahí he visto uno Está aquí dentro, ¿eh? Voy a intentar entrar por aquí Quería uno Buah, tío, me destrozan Yo quisiera saber Es que no sé Estoy viendo por el lado A ver, tío A ver si lo veo Es que no lo veo, tío Eh... A ver Acceder al puesto de suministro ¿Y qué? Rifle de asalto Vale, ¿qué? Pues si es que no tengo armas, tío Venga Vamos a intentar hacerla Lo que podamos No sé si me lo he cargado el pavo este, pero Toca octava, ¿eh? Se acercan prometeos a la colonia Venga, vamos para allá Vale Este colega también Tío, no me pongan la puta nave en medio, tío Cuidado con los tacos Cuidado con los tacos que no se puede decir tacos, dice Vale Vaya mierda de piña Que me cargo el colega Este ha caído No me da tiempo a darle el puñetazo, tío Digo, si dejo de disparar, me revienta Bueno, está mal Nos hemos cargado otro Poco a poco vamos aprendiendo Y... Está guapo, ¿eh? Está... Al principio un poco jaleo A ver si puedo... ¿Dito coger un arma en condiciones? Tío A ver si me dan algún arma guapa, tío Uy, por aquí No estaban Tío, que me mete, tío Toma Se come la piña, creo Desde la tumba Me lo he cargado con la piña Pero me meten algo como una especie de... ¿Cómo se llama esto de... Uy, no... Me dice bomba, tío No sé ¿Qué es esto, qué? Esto se ha pegado este, tío Hostia puta, tío La que no se ha metido Ay, Dios mío Bueno, no he apasionado, eh Tranquilo O sea, míralo, míralo Haces una racha aquí Madre mía, ¿no? No me lo cargo, eh, tío A ver si me lo he cargado Oye, pues ya he dado, eh Ya he dado bien, eh Enemigo cerca de la victoria A todos los Spartan Necesitamos refuerzos Contra voluntad férrea Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha fundido Y no tengo más piñas, ¿no? Uy, uy Como revienta el cabrón, tío Le queda... No le queda mucha vida, eh Pero bueno Salimos aquí Nivel 6 me pone por ahí Bueno, supongo que iremos subiendo Poco a poco ¿Qué pasa a este? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿De qué me ha matado? Me encantaría una cámara de muerte, ¿sabes? Para ver que me destroza Así de esa manera Bueno, chicos Seguramente ya cuando veis esto Los que sabéis jugar Me diréis No, Tony Aga de aquí y para allá Ya lo entiendo yo, ¿no? Pero Madre mía, tío Qué locura Hay que poner el cabrón este Que me ha dejado antes finísimo Derrota Bueno, estaba claro Que íbamos a perder O sea 715 a 1000 No sé cómo va la puntuación Pues nada Cuidado con la animación final O qué pasa aquí O que hay una segunda ronda No, yo creo que nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos Bueno, pues chicos Os quería enseñar este modo de juego Que es un poco en plan así Rango de Spartan Pack promoción concedido Hostia Vale, pues me quiero Vamos a salirnos Derribos míticos Bueno, no he hecho mucha cosa La verdad Salir al menú Sí, perfecto Y vamos a ver Tenemos packs Os voy a enseñar esto de los packs Pack por rango de Spartan O sea, cada vez que Por lo que estoy viendo Esto lo desconocía Por lo que estoy viendo Cada vez que subes el rango Pues te Te dan un pack, ¿no? ¿Y qué lleva el pack? Pues nada, te lo digo Ni puta idea Vamos a verlo ¿Eh? Suministros App certidum común Tu Spartan está autorizado Para recibir más de Los suministros Asociados a futuros packs Vale ¿Cuántas? ¿Esto qué es? Mundo común Esto es una tarjetilla, ¿no? Algo es Tal, 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 tal Perfecto Abrimos el otro Por cierto, aún no sé Cómo equiparme Ahí, coño Aún no sé cómo equiparme Las armas, ¿no? Porque yo solo tengo Un arma Y me gustaría tener otra Mira, esta Rifle de batalla Me gusta Este es el que he cogido Del suelo, creo Con mira Reconocimiento Rifle de ráfagas Este es el que Vale A ver si me lo puedo equipar, tío Esto no sé qué es, tío Pero bueno Vale Y este es pack Asesino de Spartan Tus logros en el campo de batalla Se merecen una recompensa Bueno Mi logro Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Hostia Traidor Raro Equipar Me lo equipo Esto que es cañón De combustible ¿Ves? Es que esto yo creo que Con esto me metían a mí a veces A ver, ¿qué es esto? Ahora una pesada de hombro Con cargador Que dispara Un combustible explosivo Yo creo que me iban metiendo con esto ¿Vender? Ah, que se puede vender también Madre mía Vale, perfecto ¿Esto qué es? Personalización Equipamiento Ahora Ahora lo voy a ver DMR No sé qué es esto Con mira de disparo Rifle Semi-automático Potente y preciso Estos son como Francos, ¿no? Se comenta Sí Está rápido Vale Magnum Vale, estas son las pistolillas Que tengo esta Porque no me la puedo ocupar Rifle de asalto Vale Este Es el que tengo, ¿no? A ver Es el asalto con mira de proyección Perdón, perdón Rifle automático Reglamentario Es efectivo Pero Me cago en todo Yo no quiero esto Si me ha tocado otro, tío ¿Por qué no lo puedo desbloquear? Este es el que tengo solo A ver, un segundo Bueno A ver si me puedo equipar Otro Rifle de batalla A ver Atención Este es el que yo decía Guardar cambios Filtro de no sé qué ¿Me pone qué? ¿Cómo lo selecciono, tío? Guardar cambios Bueno, ya está Más o menos ya sé cómo cambiarlo Que me he quedado aquí un poco flaseado Y no me he acordado Y que estaba grabando Bueno, chicos Espero que os haya gustado este modo de juego Está guapo Solo falta conseguir buenas armas Y controlar un poquillo más los mapas El respawn Y cómo matar más Tener las armas apropiadas Que no me entero Pero como es la primera partida ¿Sabéis? Espero que os haya gustado Si es así Like, compartir, chicos Un saludo de todos Si no estás suscrito Suscríbete Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Qué locura!